Una visita pronto a Estados Unidos, ¿cómo seguir defendiendo la soberanía del país? En la que a través de Estados Unidos quiere tener injerencia, muchas gracias a los temas de seguridad en México. Mañana vamos a, como dije, una reunión de cónsules. México tiene 50 consulesas y cónsules. Prácticamente toda la Unión Americana. Les voy a dar un reporte de todo lo que México ha hecho. En resumen, México ha capturado, incautado, 6 toneladas y medio de fentanilo. Con ese material que no se hace en México, claro, ese material no se fabrica en México, eso es falso. Se trae de diferentes países de Asia y hasta de Estados Unidos. Con ese material se podrían haber producido 6 mil millones de pastillas de fentanilo. Imagínense, somos el país que más los ayuda. El fentanilo no es un problema mexicano. No queremos que lo sea. Ya por ahí tenemos adictos. Pero hoy no lo es. Pero estamos ayudando. Porque somos aliados. Porque no está bien que esa sustancia ande matando jóvenes en Estados Unidos. Y lo hacemos con mucho gusto. Pero imagínense usted que un senador dice, del partido republicano, que propone que se use la fuerza sin nuestro consentimiento. Entonces yo le contestaría, pues, sobre mi cadáver. Jamás permitiremos que se use fuerza de otro país, quien sea, en nuestro territorio, en ninguna ocasión. Entonces, en síntesis, voy mañana a informarles eso. ¿Cuál sería el país? A pedirles que se reúnan con todas las comunidades mexicanas y norteamericanas, en cada ciudad. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Atlanta, todo el gobierno americano. Para informarles esto y decir que es una injusticia que traten en México así. Y que no nos vamos a dejar. Por fortuna, esa declaración es de un senador. No es de todos los Estados Unidos. Pero más vale que reaccionemos a tiempo, porque si no después nos vamos a arrepentir. Si no decimos nada. Es como la ranita. Le va subiendo la temperatura y si no brinca, pues la coces. ¿Verdad? Entonces mejor brincamos. Segunda pregunta. ¿Cuál sería la expectativa? ¿Cuál sería la expectativa? ¿Y qué opina del tráfico de armas que se ha dado? La expectativa nuestra es, bueno, tener toda la información y empezar el día martes en simultáneo, en toda la Unión Americana, nuestra acción. Segundo, en materia de armas se ha hecho muy poco todavía por Estados Unidos. Quisiéramos que hagan más. ¿Por qué muy poco? Miren, fuimos a Washington y les llevé que México ha decomisado 50 mil armas en poco más de año y medio provenientes de los Estados Unidos. Un ejemplo, un ejemplo. Ovidio Guzmán. Llega el ejército mexicano, hace la operación, tiene 10 bajas. Y hay 47 armas en el cuarto del seño, 47 de alto calibre. Esas armas, 70% son hechas en Estados Unidos, vendidas en Estados Unidos y traficadas hacia México desde Estados Unidos. Entonces, ¿qué pedimos? Que haya reciprocidad. Nosotros tenemos 6 toneladas y media de fentanilo incautado, 75 muertos. Y ellos, por su parte, han decomisado 350 armas de 50 mil en la frontera. Ya sé que en su país es legal, no me meto. Pero, ¿por qué permiten que un americano o quien sea pase la frontera a México con un arma? Eso es ilegal, un México. Es lo que estamos pidiendo. ¿Qué espero? Perseverar y alcanzar. Lo peor que podríamos hacer es no decirlo. Vamos a presionar. Última pregunta. Última pregunta. ¿Tienes pregunta o respuesta? Pregunta. No te oigo, mano. Quítate el cubrebocas. Quítate el cubrebocas. El presidente ha dicho que va a llamar a los 40 millones de hispanos a votar contra el partido republicano. En esta reunión que va a tener mañana, ¿ese va a ser el llamado a los cónsules que promuevan el voto en contra de los republicanos? No, no se podría, no se puede hacer a través de los consulados porque sería intervención en los Estados Unidos. Sí se puede externar una opinión aquí en México, otras cosas. Hay mucha gente interesada. Pero la red de consulados de México no puede llamar al voto en favor o en contra de un candidato. No lo haremos, eso no. Gracias. Gracias.